En el interior de este edificio se encuentran protegidas las 26 huellas de dinosaurio localizadas en Santisteban del Puerto, Jaén. Un estudio reciente de la Universidad de Jaén arroja nuevos datos sobre esas pisadas, únicas en el mundo. Tiene una morfología que no se ha descrito hasta ahora. Y además son unas huellas bastante antiguas, datan de hace 230 millones de años aproximadamente, del Triásico. El Triásico es el periodo en el que aparecieron los dinosaurios, por lo que las huellas pertenecen a un antepasado de estos animales que dejó marcas inusuales. La irregularidad ha dificultado su interpretación, pero ha permitido corroborar que el mar alcanzó temporalmente esta zona. Eran un medio relativamente sumergido y lo hacían en semi-natación, es decir, iban nadando y en algunas ocasiones lograban alcanzar el fondo y entonces arañaban la superficie. Las huellas han sido escaneadas y gracias a la tecnología 3D van a estar disponibles para la comunidad científica. Para su estudio poder hacer simulaciones, poder hacer medidas directamente en laboratorios, pero también una base de datos documental de cara a la conservación y preservación de este yacimiento. Aún no se sabe cómo fue el animal que las produjo, aunque como predecesor de los terópodos o los poposaurios bien podría parecerse a este.